¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bueno, hoy venimos a echar una partidita a Heroes of the Storm Muy bien, de acuerdo Os comento el juego, básicamente es un juego de Blizzard Son partidas de 5 jugadores contra 5 jugadores Y son todos los héroes de todos los juegos de Blizzard Tanto de Diablo, Warcraft y Starcraft Entonces, el juego está muy bien Es un juego de dimensiones Si queréis poner una comparación, sería comparable al LOL Lo muy importante, es una versión completamente gratuita Se puede jugar, lo único que tenéis que ir subiendo niveles Y comprando personajes, poco a poco Te van cada semana poniendo un personaje nuevo para probarlo Y bueno, en principio está bien, está entretenido Sobre todo lo más importante que es gratuito De acuerdo, todo lo que sea gratuito, bienvenido sea De acuerdo, vamos a ir dentro del juego Y vamos a ver con quién entramos y cómo es la partida Dentro del juego De acuerdo, estamos con Rhaenor, personaje de Starcraft Yo le cojo porque es un Ranger Este mismo estoy en tiempo de espera La partida básicamente va a ser en plan Van pasando según vayan matando Te van dando talentos Aquí te van dando rangos de talentos Y tú eliges una habilidad dentro de esos rangos Y hasta llegar al 20 La idea es destruir la base enemiga Empezaremos por un lado, saldrán otros Y luego nuevamente las partidas tienen eventos especiales Para poder realizar más daño Yo voy a ir indicando cuáles son los que cojo con Rhaenor Bien chicos, en el primer escalafón siempre cojo yo tirador veterano Porque por cada 6 esbirros enemigos asesinados cerca de mí El daño de tus ataques van a aumentar en 1 Y la baja provoca en ganar el conto con 3 asesinatos de esbirros La segunda sería asalto vampírico Los ataques básicos curan un 15% del daño Influido al objetivo principal Bien chicos Entramos dentro del juego Torres de fatalidad nos ha tocado Aquí estamos nosotros, a la derecha Núcleos protegidos, activar los altares Y controlar las torres Que nos indica que tenemos que activar los altares En el campo de batalla aparecerán altares de forma periódica Activadlos para vuestras torres Disparen al núcleo enemigo Y destruir las torres enemigas para haceros con su control Cuanta más torres tengáis mayor será el daño que infligáis al altar Aquí salimos Habíamos dicho Aquí tenéis el mapa A la derecha Yo vamos a ir aquí Vamos a prepararnos para ir aquí Aquí no hay nadie Estos son pozos que te puedes curar Y estas son torres Se mueve como en el Starcraft Y si os doy cuenta Aquí salgo yo Estas son torres nuestras Y la idea es Ir matando A los esbirros que salgan Uy, 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 uy Que me dan, que me dan Que me dan Corre, 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 corre Corre, corre, corre Me he equivocado Corre, corre Bien, me curo Bien, me curo Bien, esperad que vengan Aquí lo que hago con este Con el doble Les pongo más Les pongo fuertes Bien, hemos matado a uno Bien, hemos matado a otro Y ahora vienen más refuerzos míos Bien, bien Ahí hay un altar Que están todos pegándose Por él Uy, 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 uy Que me hace pupita 37 segundos para voy a curarme Aquí todos tendrían que ir a pegarse al altar Un héroe ha regresado a la batalla Vamos a poneros a esto bien De acuerdo, aquí le damos fuerte Empieza a romper puertas Uy, 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 uy Uy, me están atacando Lo han conseguido ellos Ya tengo yo un talento nuevo Vamos a ataque al perico Bien 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 ¡Oh! He muerto, qué paco No me he fijado De acuerdo, aquí según vayáis muriendo Se van Se van contando Estamos jugando fatal Estamos jugando como en el culo Porque si os dais cuenta La guerra está Entre medias de La parte de aquí abajo Así que vamos Vamos a ayudar Bien Bien, vamos a ayudar Aquí esto De aquí Bien Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Venga Bien Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos a las altares ahora Bien Bien, tenemos un talento nuevo Y el tiro entumecedor Bien, bien, bien Bien, bien, bien El señor de los cuervos No me impedirá conquistar este reino Tendremos que ir aquí A ver si podemos Coger un bicho de estos Yo solo no puedo Pero le voy a escoger esto Porque esto iremos atacando Al 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 enemigo Estamos ahí peleándonos Entre nosotros No estamos avanzando Nunca me acostumbraré A esto La verdad es este Que tiene pinta de ser más pequeño Bueno Bien 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 Vamos a coger ese altar Vamos a coger ese altar Los altares pertenecen a quienes los reclaman Bien Ya me estoy reclamando Aquí Bien 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 Bien, bien, bien Bien, 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 bien 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 Bien, así Así, sí Bien, 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 bien En el momento bien A ver si aguanto Oh, no, 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 no Oh Oh, tío Ya estamos jugando como el culo La idea, si veis, estos Estos que tenéis aquí, pequeño Capturarlos, si lo capturamos, lo que hacen Nos ayudan y atacan Ahora te van por culo, nos van a atacar Nunca me acostumbraré a esto Todo el día A ver, que ya por lo menos les está dando la luz Ya por lo menos les está dando la luz No me hace mucha gracia el juego, eh Si os digo la verdad Uy, esto Tío, no me estoy enterando de nada De la puta partida No me estoy enterando de nada De la partida Dios ¿Y esto? Esta partida no la he jugado en mi vida No me estoy enterando No sé lo que tengo que hacer Me están dando por todos lados Yo no sé dónde está la vida Aquí está la vida Nada, nada, nada Horrible esto, eh Vamos a ayudar aquí Doble tiro ¿Dónde hay una fuente? ¿Dónde hay una fuente? ¿No hay fuente o qué? Venga No me estoy enterando de nada Voy a ver si consigo yo los bichillos estos ¡Hala! ¡Caro! A ver, ya creo que le voy cogiendo el rollo Es ir cogiendo torres de estas Entonces cuando vas cogiendo torres de estas Cuando vas cogiendo torres de estas Cuando vienen los altares Haces más daño Porque tienes cinco torres Tienes cinco torres, vale O sea, la idea es Coger torres Vale Ya más o menos Voy cogiendo la idea Bien Bien Venga, vamos a ir poco a poco Vamos a ir cogiendo poco a poco Bien Venga, cogemos Bien Venga, vida Ya poquito, venga Ahí, ahí, ahí Bien ¡Oh! Bueno, bien, bien, bien Son bombas Bien, bien, bien Son bombas Bien Ya voy cogiendo el rollo Claro Pues ahora contra más Más Inri Nos tenemos que pillar Para poder quitarles torres Tenemos otro talento Vamos a ver Nunca me acostumbraré a esto A ver Nos han quitado otra torre ¡Oh! ¡Oh! Bien Bien Bien, bien, bien 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 Estamos grabando Bien Bien Vamos a cogerlos ¡Uff! Venga Ya creo que me voy enterando De cómo va esto Venga 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 Ahí Bien 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 Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, venga. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Oh! Bueno chicos, habéis visto que no tenía ni puta idea de cómo se jugaba. De hecho ya me lo han recordado, me lo han recordado. Bueno chicos, echaremos otra y ahora se veremos a ver si funciona un poquito mejor esto. ¡Suerte! Gracias. 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 Gracias.